Si yo pudiera pasar una noche junto contigo Te enamorarías Si yo pudiera bajarte a una estrella Te iluminaría esta noche tan mera Enseñarte como todo puede ser Estoy seguro que jamás me dejarías de querer Una noche contigo es lo único que pido Para poder convencerte que yo soy tu destino Una noche contigo para darte mi cariño Y amanecer en tus brazos No te arrepentirás de haber compartido una noche conmigo Una noche contigo es lo único que pido Contigo una noche es lo que más deseo Chiquitita Enseñarte como todo puede ser Estoy seguro que jamás me dejarías de querer Una noche contigo es lo único que pido Para poder convencerte que soy tu destino Una noche contigo para darte mi cariño Y amanecer en tus brazos No te arrepentirás de haber compartido una noche conmigo Una noche contigo es lo único que pido No te arrepentirás de haber compartido una noche conmigo No te arrepentirás de haber compartido una noche conmigo Y amanecer en tus brazos No te arrepentirás de haber compartido una noche conmigo Y amanecer en tus brazos Y amanecer en tus brazos